¿Qué tal? Muy buen día, les saluda José Sánchez Perales, le doy la bienvenida a su espacio a Business Life. El día de hoy es martes 23 de mayo de 2017. Lo invito a que hagamos contacto a través de Twitter en arroba Sánchez Perales y en Facebook me puede encontrar con mi nombre. Este es un resumen de las principales notas empresariales, económicas y financieras. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que el Producto Eterno Bruto registró un avance anual de 2.6% durante el primer trimestre de 2017. Al respecto, la Secretaría de Hacienda subió su proyección del crecimiento del PIB para este año de un rango de entre 1.5% a 2.5% desde el anterior de 1.3% a 2.3%. El puerto de Liverpool y las sociedades controladoras chilenas de Ripley comunicaron su decisión de poner fin al acuerdo de asociación que ambas partes habían celebrado en 2016, el cual buscaba que Liverpool ingresara a la propiedad de Ripley a través de una oferta pública de acciones. La Suprema Corte de Justicia en la Nación definió que los servicios de transporte privado como el de la española Cabify, la estadounidense Uber y la mexicana Yaxi son diferentes a los que ofrecen los taxis tradicionales. Con este fallo, el máximo tribunal del país estableció que los congresos de los estados pueden regular la profesión de transportes públicos. Tecnoradio incumplió con el pago de 288 millones de pesos que ofertó por 34 estaciones de radio en FM y 3 en AM, por lo cual el Instituto Federal de Telecomunicaciones podrá cobrar las garantías de seriedad de estas frecuencias, las cuales suman 15 millones 870 mil pesos. Citigroup accedió a pagar 97 millones de dólares, los cuales se suman a los 140 millones de dólares que ya había liquidado, por cometer una infracción penal al no cumplir con las leyes contra el lavado de dinero, con lo cual puso fin a una investigación de su filial Banamex USA. Un presunto atentado terrorista que mató a al menos 19 personas e hirió a otras 50, el cual ocurrió en Manchester, Reino Unido, en el concierto del estadounidense Ariana Grande, provocó que la libre esterlina extendiera su pérdida de valor. El dólar terminó la jornada en 18.95 pesos, el euro por su parte en 21.23 pesos, el precio de la mezcla mexicana en 46.51 dólares por tonel y el IPC de la bolsa mexicana de valores concluyó en las 48.943 unidades, lo que representó una baja de 0.25%. Muchas gracias por su atención, se despide su amigo José Sánchez Perales, si le gustó esta información, suscríbase a este canal de YouTube, yo comparta este video, que tenga una jornada de mucho éxito, nos escuchamos mañana.